...complicado, sabemos que ha sido finalista y gracias a las cosas nos dieron. El ingreso mío era para abrir el terreno de juego, tuve una opción de gol que el arquero lo tapó muy bien y la verdad que contento porque así es el fútbol, se logró el título por los penaltis y hay que disfrutar esto con toda la gente, con toda la gente que nos apoyó, con nuestra familia y la verdad que muy contento por el objetivo realizado. Pues a propósito de artilleros, de goleadores, de delanteros, ¿cómo olvidar a Sergio Alejandro Galván Rey? El histórico, el que ha marcado más goles con la casaca del Once Caldas. En esta portería le hizo un golazo a Chilaber. Parecía premonitorio, pero desde su despedida le está augurando ya al Once Caldas éxitos como campeón del continente. Me llevo momentos muy emotivos, cuando los seguidores me hicieron partícipe de sus tristezas más profundas y momentos de infinita alegría, como la oportunidad que tuve con mi equipo de hacer realidad una felicidad reprimida durante 53 años, al coronar el Once Caldas como campeón del fútbol profesional colombiano. Hoy, el destino me lleva lejos de ustedes y me voy de nuevo persiguiendo un sueño. Estaré siempre pendiente del Once Caldas, mi equipo del alma, y quiero oír que son de nuevo campeones del fútbol profesional colombiano y que conquistaron la Copa Libertadores de América. Gracias, mil gracias por su acogida, su cariño y su amistad. Que Dios bendiga a esta maravillosa tierra y a su gente. Hasta siempre, Sergio Alejandro Galván. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, galván y gracias! ¡Que te parás la luchada! ¡Mendró el corazón! ¡Adiós, adiós! El sufrimiento vivido durante la final fue incalculable y no era para menos. El fragor de los 90 minutos y esa dramática definición...